Máser Chef nos va a ofrecer la oportunidad de conocer a muchas celebridades, exactamente a 20 de ellas en otra faceta totalmente diferente. Si hay algo que nosotros hacemos en nuestra casa, en la comunidad de nuestra casa con nuestras familias y nuestros seres queridos es cocinar y ahí somos totalmente diferentes. Entonces lo que he visto es eso, o sea ver a la señora Aida Cuevas con un mandil cocinando y verla de una manera tan humana y tan diferente como estamos acostumbrados a hacerlo. A la señora Laura Zapata, a Aristeo, o sea la verdad que ha sido muy impresionante tenerlos en la cocina de Máser Chef y verlos poco a poco desnudar el alma y dejarse y presentarse ante el público como son en sus casas. Juntar esta cantidad de celebridades es un proceso bastante complejo. En mi país decimos que no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. El primer día del llamado, ver a todos ellos juntos por primera vez fue realmente impresionante. La verdad que, y ha sido, y ha sido difícil obviamente, son 20 personas que tienen que llegar todas las mañanas. Yo duermo con el Jesús en la boca pensando que alguno de ellos no va a llegar por X o Y razón, pero hasta ahora todos han llegado y todos a tiempo, gracias a Dios. Y además lograr el balance de un cast tan diferente, porque cuando haces este tipo de proyectos tienes que asegurarte de que traigas talentos que mucha gente se sientan identificados. Entonces traer a alguien como la señora Aida Cuevas, a alguien como Germán Montero y a la misma vez traer a alguien como Dalú, que es una cantautora que está comenzando, a Stephanie Salas que tiene otro tipo de audiencia o a la señora Laura Zapata que tiene totalmente otro tipo de audiencia. Entonces encontrar ese balance y ese punto medio es bien complicado, pero creo que lo logramos y al público le va a gustar mucho el proyecto, espero. Mira, hacer Master Chef, yo digo que es como hacer una boda todos los días básicamente, porque tenemos alrededor de 250 personas en el staff, entonces le damos y lo sé por la cantidad de personas que le damos de comer. Hay un equipo muy grande que ustedes no ven, que es el equipo de gastronomía, que es el equipo que nos ayuda a mantener el supermercado, que nos ayuda con todos los productos, que nos ayuda a desarrollar las recetas junto con los chefs. Hay un equipo de limpieza gigantesco, que cada vez que terminamos de cocinar tienen que entrar a limpiar. Entonces, lo que usualmente vemos en un programa de televisión que son camarógrafos, técnicos, ingenieros, etcétera, en Master Chef tienes que agregarle un equipo totalmente diferente, que son gastronomía, limpieza y ese tipo de cosas que quizás en un programa de televisión normal no utilices. Esta temporada de Master Chef estamos planeando 18 capítulos y ya estamos planeando las primeras cocinadas fuera del set. El año pasado no se pudo hacer por razones obvias y esta temporada estamos planeando 3 cocinadas. Justo ayer en la tarde, justo el sábado me estuve haciendo scouting con el equipo de producción en el Estado de México y ayer estuvimos haciendo más scouting. Tenemos unas locaciones bellísimas que conseguimos. Estábamos esperando que pasara un poco la época de lluvias y ya que viene una época un poco más seca, vamos a poder salir y grabar afuera. Esos capítulos nos traen otro tipo de retos, porque al trabajar afuera, ahora tienes que pensar que todas estas estaciones de cocina ahora tienen que estar afuera. Entonces imagínate llevarte las estufas, electricidad, iluminación y encima llevarte un equipo de producción tan grande afuera tiene sus retos. Pero lo vamos a lograr y creo que están muy lindas las locaciones. Dos de ellas están en el Estado de México, la otra está en la Ciudad de México y creo que les va a gustar mucho. Van a ser unas sorpresitas muy muy buenas. Esta temporada de Master Chef lo que hemos hecho es que le hemos dado un tema a cada uno de los episodios. El episodio de hoy en el mar la vida es más sabrosa y las tres cocinadas van a ser relacionadas al mar. Ellos no lo saben. Para el Día de Muertos tenemos un especial muy muy lindo, obviamente. También para las fiestas patrias tenemos un especial muy 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 bonito y así hemos estado desarrollando diferentes temas. Tenemos uno que está muy interesante que es el cine, el cine mexicano y vamos a hacer referencia a muchas celebridades del cine y en el super en el mercado va a ver va a ser un mercado de aventura en donde vamos a poner muchos obstáculos y ellos van a tener que brincar y saltar por todos los obstáculos. Entonces básicamente lo que hemos estado haciendo es eso que todos los capítulos tienen un tema el cual seguimos y a cada cocinada le damos un algo diferente. Tuvimos uno de refranes, por ejemplo, que va a salir al aire, que todas las cocinadas estaban relacionadas a un refrán. Así que está bastante divertido. Espero que le den la oportunidad y que lo disfruten. En mi caso es la primera vez que me toca un proyecto como Master Chef, un proyecto de cocina. Nunca había hecho un proyecto de cocina y la verdad que como me preparé fue, bueno, primero me senté a ver todas las... porque como televidente había visto Master Chef. Obviamente es una marca que es muy reconocida no sólo aquí en México, sino en Estados Unidos. Entonces sí lo había visto, pero no lo había visto con ojos de productor. La verdad que no me había sentado a pensar todo lo que se necesitaba detrás de las cámaras. Lo había visto como telespectador que disfruta del programa. Pero no me había puesto a pensar de un equipo de gastronomía que se necesita, del tiempo que se necesita, de las cocinadas, de todo eso. Esas son cosas que no me había sentado. Entonces cuando me dieron la noticia que iba a ser un proyecto que yo iba a llevar, básicamente me tuve que sentar y empezar a preguntar, empezar a ver capítulos ya con otros ojos, no como de espectador, sino como de productor. Entonces a pensar en toda la logística, todo el contenido que hay detrás de cada capítulo y empezar a juntar a un equipo de producción que me ayudara a llevar a este proyecto a subir la barra de este proyecto. Es un proyecto que durante varias temporadas ha sido muy exitoso. Los equipos de producción y los productores que lo han hecho antes aquí en Televisión Azteca han sido muy exitosos. Y la razón por la que no están aquí es porque están haciendo otros proyectos básicamente y me dieron la oportunidad a mí de hacerlo, lo cual estoy muy agradecido. Ha sido una grata experiencia, sobre todo hacerlo con celebridades, conocerlos como te dije en otra etapa, conocernos en la cocina y a mí en lo personal me encanta cocinar. Entonces estoy aprendiendo mucho y espero volver a la casa y poder aplicar muchas de las cosas que estoy aprendiendo aquí. Básicamente aunque el programa de Masterchef solamente va a salir una vez a la semana durante tres horas, vamos a mantener vivo el contenido toda la semana. Tenemos a Lana y a Diego con nosotros, que son dos niños que se pasan todo el día generando contenido con nuestro equipo de digital. Básicamente entrevista, todo lo que pasa behind the scenes. Y además los vamos a empezar a subir al balcón allá arriba, le vamos a dar acceso exclusivo a ellos. Así que todo eso búscalo en las páginas sociales de Masterchef México y ahí lo van a poder encontrar. Y vamos a estar subiéndolo durante toda la semana porque lo que queremos es que la gente durante toda la semana se mantenga conectado a todo lo que está pasando en Masterchef. Pero a Lana y Diego tienen todo el contenido digital. Actualmente para Masterchef estamos utilizando ocho cámaras de estudio y una de ellas es un Tecnocrane, que es aquella grúa maravillosa que nos permite hacer todos los movimientos por encima de los platos. Es una grúa que necesita dos operadores. Pero aparte de estas cámaras, también nosotros tenemos otros sets en otros estudios en donde hacemos todas las entrevistas. Porque parte de la magia de Masterchef y parte del formato es que los mismos concursantes, en este caso las celebridades, te van echando el cuento y te van dando la narrativa de cómo funciona. Por eso es que nos tardamos tanto en hacer un capítulo, porque cada vez que terminamos de cocinar nos tenemos que llevar a todas las celebridades a otro estudio para que ellos no hagan la narrativa de lo que hicieron, cómo se sintieron y lo que piensan hacer. Y toda esa narrativa la llevamos a edición y armamos los capítulos. Así que básicamente, técnicamente, eso es lo que estamos utilizando para Masterchef Celebrity. Actualmente para esta temporada de Masterchef Celebrity estamos en calendario entre ocho y nueve semanas de grabación. Después de eso empieza el largo periodo de postproducción que nos llevará a poder terminar a finales de año los 18 episodios. Como productor de contenido estamos viviendo una época muy interesante en la televisión. ¿Qué está pasando? La ficción se está moviendo de plataforma y se está yendo a las plataformas de paga y en la televisión abierta se está quedando mucho del contenido que es totalmente en vivo y eso es maravilloso. Porque si hay gente que tiene la idea errónea de que la televisión abierta está muriendo y eso es completamente falso de toda falsedad. La televisión abierta está evolucionando y en la televisión abierta se están quedando las noticias, los deportes, los eventos en vivo y esos eventos en vivo incluyen eventos de música, eventos como los realities. Ese tipo de contenido se está quedando en la televisión abierta y los números están creciendo impresionantemente. Si es cierto de que hay mucha más competencia ahora mismo con todas estas plataformas que están saliendo que están creando contenido hay una competencia feroz. Pero lo que estamos viendo es eso, que la ficción es lo que se está moviendo a esta plataforma. La televisión abierta sigue siendo el medio más importante de comunicación, el medio de las masas y el medio que llega a mayor cantidad de gente. Eso es lo que está pasando y eso es muy bueno para todos nosotros. Hay mucho trabajo allá afuera, se está produciendo muchísimo y durante la pandemia no paramos. Como medios de comunicación tenemos la responsabilidad de informar a la gente y de entretener a la gente. Y Televisión Azteca y el resto de las televisoras en México nunca pararon, tuvimos que trabajar durante la pandemia con todas las precauciones, etc. Pero se perfila de que el 2022 va a haber un crecimiento increíble y estamos confiados de que la audiencia va a estar ahí y van a seguir apoyando a Televisión Azteca y vamos a seguir creciendo con ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!